Eh, ¿qué hay que hacer ahora? Había que ir a la central eléctrica, creo, ¿no? Por lo de... Por lo del corte ¿Qué opinas? ¡Uuuuh! ¡Ropipe! Eso es lo que te has... Bueno, si, no lo vas a capturar, o sea que... A ver, a ver mi poke, a ver mi poke, venga Una pregunta sencilla Bueno, un Eevee, me sirve Y yo esto tiene tackle, ni de coña lo mato de un tackle, ¿no? De un pound no lo mato yo a esto, ¿no? Vale, no lo mato ni de un crítico Yo roí, pero es que además iba a decir No lo mato ni de un crítico, pum, crítico y lo mato No, 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 es que lo he visto perfectamente Hermano, ¿pero por qué? Eh, se me ocurren muchas cosas que decirte, pero La primera vez que eres tonto Es verdad, tío Fallo técnico, Ropipe Bobo Pero fallo muy técnico Hermano, ¿por qué me dices así, Bobo, tío? No sé, muchísima gracia ¿Captulita aquí, eh? ¿Has capturado? No, estaba pegando A ver, eh Vamos ahí, vamos ahí Joder A ver cómo ha salido Puto Diglett, macho Pero deja de moverte, que estoy en el agua Hermano, que estoy en... Que estoy capturando Si me como un combate Me cago caldísimo Vale, yo he capturado el low poke Me voy a curar No, cabrón, que el girafix te lo guansotea No va a guansotear, tonto Hermano, te tiras literalmente magnitud 9 y te guansotea Ya, pero es que no va a salir otra magnitud 9 Dios, qué de vida le has quitado, eh Eh, te, te, te digo que confusión es físico ¡Magnitud no! ¡Adiós! No, confusión es físico, ¿no? ¿Quién es el girafalix? O el espion ya está en tercera gem Ah, no, es especial ¿Quién era tu girafalix? ¿Por qué se ha morido? Pues haberme guillado bien y no me habría comido un combate Y yo lo que voy a hacer es Poner el pokehex Sinceramente Tenemos captura aquí abajo, ¿eh? Con la caña No me sale nada Allá tengo No, Reaver, no Ni busques Bueno, tranquilo Que tengo el peor starter de toda la historia Y una pregunta Si entro aquí y me pego con Geri No, ¿verdad? Vale, hay que salir aquí Increíble ¿Qué te ha salido? Menos mal Uh, sí o qué A ver, a ver, a ver ¿Este es el brillo? Sí Ah, vale, vale No prendes por hasta dentro de rato Bueno, bueno, pero no te lo gusta Ah, que son a la izquierda Un torchic, ¿eh? Un Ibi Ah, el Quagside Un Ibi Ni tan mal, ¿no? A ver Un Machamp tengo yo Rico, ¿eh? La verdad es que me gusta bastante Creo El Norlax Vale, espérate ¿Puedo mirarlos todos? Claydol Ah, vale Los puedo mirar todos Estoy cuajado, tío Espinarak de mierda Vale, tengo un Norlax ¿Es el Reaver? Es Cícer Puchiena O sea, si le des a comprar Te deja mirar el nombre Sí Ah, a ver Y Porygon Es un Kindra Buf Má guay ¿Qué quiero, Robieber? ¿Kindra? No, Kingdra no lo quieres porque a mí me lo han matado O el Norlax Un Himno ya tengo Pichotto Pichotto no estaría mal Spiro Y un Caterpie Wow, espectacular, ¿eh? Eh, vale, Robieber Me quiero llevar al Nor... Me quiero llevar al Norlax Eh, vale Yo es que no quiero nada de esto, cabrón Con pure power, Robieber Con pure power, Robieber Es que no me puedo creer la suerte del gilipollas Es que es espectacular Vale, vale, vale Estamos, ¿eh? Vaya, por Dios Un Jolteon Wow, ojalá hubiese este auto-termoto al Norlax, ¿eh? Me ha aguantado un Rock Slime Me quedo loco Joder, con el Flame Body, loco Vale Todo el mundo lo tiene ahora Es espectacular esto Ya, un Sableye, cabrón Joder, me ha sacado un Swampert Una de las pringadas de aquí No sé, pero vaya hostia Me ha comido a un Kingra Hostia, un Hariyama Mirror Code for the win Oye, tío ¡Adiós! ¡Lo me quita media vida! Me estoy quedando calvo, Robieber Eh, eh, Julio, no sé cómo montar al Hariyama Eh, no sé Tía algún T-Wave y ya, ¿no? ¿Y ahora? Dios Esto me da guanshoteada Vale, yo he ganado A ver Filocura Hermano, empieza a tirarle muy shots y que falle, ¿no? ¿Sí o no? Anda, cabrón Si quitas manteca Vale, vale Este lo aguanta bien el Q-Side Es que a nosotros me los guanshote O sea, me los mataba de dos Eso, si fallar no va a fallar ni una, ¿eh? Ah, vale Vale, porque es que quita Speed, no quita a Kurasi Correcto Cuidado, Reaper, si te da crítico te mata, ¿eh? Ya, sí ¿Y a quién saco? ¡Ay, Dios! ¿Cuánto te ha quitado? ¿Cuánto te ha quitado con el último? Pues no lo he contado exactamente Estás cuajado ¿Tienes Intimidad y todo algo? ¿Qué va? ¿Qué voy a tener? A ver, le puedo hacer, ¿no? Sí Te quita 26, ¿no? Eh, justo, sí Me lo había matado No jodas ¿Ha embufado al Gladdy? Nice Eh, le queda el último Le queda el bueno A ver Bueno El agron, ¿cómo lo ves? El agron es roca Pero, eh, te resiste O sea, es neutro, tío Verás Es que me tiene confusión Pero esta mierda de ella ¿Qué le pasa? Dios, te ha quitado bastante, ¿eh? Claro que me ha quitado bastante Eso no tiene ataque de tipo planta, baby Creo que no, ¿eh? Hombre, si no me ha tirado un planta, un Quagsire Despiértate, venga, es un normalito Gracias Nice Joder A ver De un confusión me mata el Pizzotto Sí ¿Quién tuviera el Pizzotto, eh? ¿En serio? ¿Tuto? ¿Digo qué? Baja el Pizzotto Baja el Pizzotto Madre mía, tú Esa está la polla, macho Es que no fallen ni un puto de estos Es increíble Nada, vamos a despertar Tío Está guapísimo Bueno, pues habrá que sacrificar a este Y sacar al Pizzotto y rezar Porque Pizzotto lo mate de un ataque a la Ojo Aquí ahora me tira Stomp Nice Es que es una putación de orgullo Que falle, falla, falla, falla ahora Sí Falla, cabrón Va a fallar ahora, en hipnosis Yo tiraba a Facebook, ¿eh? Yo creo que debe quitar más, ¿no? Y además meta el clopo y fallar Hombre, gracias Nice Nice Dime que sí, papi Vale, vale Vale, por favor Qué sufridera de gimnasios A ver, Giovanni Te espero, Rubiver Genial Me va a dar un Snorlax Compara Compara el mío Un rico Ledián, ¿eh? Un monchito El monchito El monchito sabe de lo que hablo Pero vive Que no pase acá más rápida Que está lento, tonto ¿Ah, sí? Vale Que tarde a esos ocho años Se me ha dado un Mewtwo no es mi culpa Y además dos Headboots, ¿eh? Un Parasite ahora, güey Me ha llegado un Digle Está complicado esto, ¿eh? No me paralices, pesaao Buah, ese Digle me ha quitado demasiado Tiene Peer Power Dios, qué rico Suicune al 29, ¿eh? Me está aburriendo, me está aburriendo esto, venga Metele Turbo Puto, para ese macho Bueno, espérate Que mi Pokémon decide no pegar ¿Y yo por qué no quito nada? Bueno, a ver, es un legendario, ¿no? Gracias Ah, aparcado Yo he terminado ya, Rubiver A ver, chaval Ah, bueno, aquí está el Latios El Rubiver, ¿eh? Con las Predictions Que tiene Safeguard, tú Sí, sí Ah, bueno, yo estoy en un Protein Vale, tío ¿No tienes Rock Slide? No Es un Belidrum, ¿no? Ah, bueno, sí, es un Colador Sí, es un Colador Es un crítico, ¿sabes? Y se queda un Tiki Robiver, cámbialo, cabrón Que sí, que tranquilo Bueno, a mí en verdad A mí en verdad El Murkrow Tampoco es que me esté O sea, me aporta Pero no me Voy a matarte un cú ¡Ay! No te paralices, por favor Gracias Joder Con los Pokémon tipo ducha, ¿eh? Rico Jarinilla Qué malo ¿Qué tienes, Pipus? Sí ¡No! Crítico, cabrón Me cago en tus huertos pisados ¿Cuál era? Ah Ah, bueno Guau, fue mi adiós No, reviven Hostia, un puto Medichamp, tío Bueno, esto me quita la menos uno En verdad Ay, Dios Sois gilipollas Bueno, pero cabrón O sea No, reviven No, por favor Reviven No, por favor Es el primer Pokémon, ¿eh? Tío Saca el pilloto de ahí, tío Ah, bueno, mira Es que tengo que estar Más pendiente de lo tuyo Que de lo mío, hermano No, porque es que no me fui un pelo, tío Es que guapo serés En el vivo Vivo Cabrón, tiene full el Norlax No te confundas Gracias Ah, vale Todo bien Hijo de mil putas ¿Ya ha terminado? Sí Hostia Que es que me burla Dragon Rage, ¿eh? Robieber ¿Quién es tu Swallow? O sea, ¿quién es mi Swallow? No sé Ah, está dormida Ah, vale Ya, pero es que estoy full para, ¿sabes? Aquí, ahora Me voy a marcar un Miguel Míralo Verás, verás, verás Ah, que se levanta el siguiente turno Y me mete un crítico con Dragon Rage Te imaginas Verás, verás, Robieber Sería guapísimo Que te digas el 80 de repente Joder Y dale con Swagger, tío Estos cabrones no tienen nada de psíquico, ¿no? ¿Qué van a tener? Ah, pues sí Joder, me ha quitado 17 Pero esto que mierda es Joder 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 Aquí, ¿me va a salir algo o es un mito? Vale, sí Capturita aquí, Robieber Uy, aquí está Capturita Dios Negativo Ya lo tengo Ah, va con piedra este, ¿no? Aleluya En mí ya lo tenía, Robieber Una Citrus, nice Uh, gordaco, ¿eh? Robieber, Robieber ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pensaba que me mataba el tercer rollout, tío Me he cagado vivo, ¿eh? No, pero aunque estoy Estoy mientras Hago combates organizando una casa rural Y me pegas a nosotros de la hostia Eh, este es estático ¿Este se puede capturar? Ah, no, es verdad Que este era el Oh, sí ¿Sí se puede? Ah, sí se puede Mierda Me ha anocheado, tío La bol Literalmente me ha anocheado El Julio fallando por qué bol, ¿sabes? Yo, soy caichito guajado, cabrón Lo primero Ah, bueno He pasado de un Gengar a un Storm Uh, not bad, ¿eh? Es muy bien, la verdad Buah, el mío ha salido manteca, ¿eh? Uh, Charmaleon Hostia Que peruanada, Robieber Es que es increíble esto Es que es un insulto a la inteligencia Dios, que asco, cabrón Y mire que tengo poca Pero aún así me la insulta Daos Ay, me saca un Abso Ah, vale Ay, Dios A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Uh, bueno Me he perdido en el starter Pero no está la madre Vale, bueno, eso no es A ver, venga Algo bueno por fin ya De una vez Eh, ¿eso no me da algo? Yo me puedo traer la bola luminosa Incluida, ¿eh? A ver, ¿qué me sale a mí? Uh Ah, un Ah, vale Igualito, la verdad Eh, bueno Me voy a capturar ya Y yo No es en otro juego Que te dan surf al fondo Es aquí Y no es surf lo que te dan Un ponida me ha salido a mí Esto es random O sea, yo no sé cómo funciona esto Le tiran una pokeball Y al rezar, ¿no? Eh, pues ojito, ¿eh? Uh El Bliszy está muy fresco Vale, perfecto Eh, aquí se puede entrar Aquí hay un pokémon Ha quitado un pokémon gratis ¿Esto es pokémon de ruta? ¿Dónde estás? He ido hacia la derecha Puede ser Diría que sí Pues un saiz rico, ¿eh? La 15, sí Sí que es Ruiven ¿Pokeh regalado en el Gym Lucha? Ah, es verdad Sí, sí En el dojo ese peruano, ¿no? Joder, Ruiven No me ha salido No está mal, cabrón Y yo aquí peleando con este No estás para nada, al final Uh, rico golem, ¿eh? Pero bueno A ver Venga, algo bueno Esta es la pre del... Del agrón Del Raidon No, no No hay Reperior aquí A ver, no debería No es, no es, no es Buah, el mío ha sonado gordo, ¿eh? Pues ya ves Gordo, pero no bueno Eh, me sirve un Ninetales Uh, ni tan mal, ¿eh? A ver Bastante bien, a ver, yo Mira, si me aprendes Urus, me vale A ver, ¿qué poke tengo yo aquí? Un puto Tangela y un Blissey Eh, hombre, intuyo que el Blissey ¿Tú qué tienes, Robbiver? A ver A ver Joder Dios, qué asco Ahora sería un Blissey medio peruano, pero... Que es menos malo Level, me da un poco de miedo, ¿eh? Al lío Un poco más Un 37, yo que sé Que no quiero Slip Talk Dios, cinco pokes, ¿eh? Bueno, empieza con unos privados Yo sí soy un poco más de level ¿A qué level es 37? O sea, tiene alguno más alto, seguro Tendrás al cuarenta como mucho, ¿no? Enchúfate, Robbiver Vaya power, eres un cagao, ¿eh? Pero no has visto que tengo algunos... Que tengo ese 34 todavía Cagao... A ver, ¿qué pasa? Dale Ya empezamos Es que... Es que ya empezamos Dios... Lo que me ha quitado, ¿eh? No sé, pero yo no paro de reventar Con body slab, ¿eh? Ojo la strata, te lo vuelvo Y me está sacando mierda, ¿eh? ¿Para qué hablo? Que se ha despertado antes que yo Pero ¿qué fumada es esta, cabrón? Buah, no tengo nada para pegarle a eso, ¿eh? Julio tiene dos bullcap encima Hostia, Robbiver No te la creo Vale, nice parado Y yo, ¿eso tendrá psíquico? ¡Woooh! ¡Robbiver, que se te moría todo el nola, chaval! Que me ha tirado un double edge, hermano Terremoto con dos bullcaps Terremoto con dos bullcaps ¡Me he buen soteado, cabrón! Robbiver, problema en el paraíso ¿Cómo coño mato a esto? Robbiver, problemas en el paraíso Creo que ese Jirachi tiene pure power Sí, ¿sabes lo que tengo yo delante? ¡No, Robbiver, no! ¿Tendrá algo de roca? Sí, ¿y qué coño le saco? Esto, esto, esto Que me lo he tratado de un terremoto Cabrón, ¿el him on top? ¿No tienes un close combat? No Ah, vale, verdad Chissi, tira el pillot Tira el pillot, no te crees ¡Claro que tira el pillot! Tío, qué miedo, ¿no, Robbiver? Si tienes Earthquake, qué rico No, tira el un fly, tira el un fly, Robbiver ¡Ay, Dios mío! Ah, aquí tienen 100 power Pues adiós ¡No, mío, no es la peor power, Robbiver, no es la peor power! ¡No! Robbiver, no es la peor power Julio, aquí huipeamos Robbiver, no es la peor power Julio, aquí huipeamos ¡Oh, Robbiver, no! ¡Mierda, no es la peor power, Robbiver! Tranquilo, que no vas a tener ni Snorlax ni juego Dios Robbiver, ¿por qué nada saca al Quackshide? Porque mira que tiene el Quackshide Aparte de nada Pero tiene Watergun, ¿no? Sí, mira ¡Ay, Dios! Vale Ahora se paraliza, ¿sabes? Vale Ahora se paraliza todo el rato, es increíble Después de matarme de todos los juegos con buenos Vale Fuera, Dios No, Robbiver, no, la huipeada No, Robbiver, no, la huipeada No, Robbiver, no, la huipeada No, Robbiver Bueno, tengo dos pokers para matar a cuatro Robbiver, no Ves como voy a haber subido más levels Y me misé a Hitwave, Robbiver, tío Perison Pero, pero, ¿qué es esto? Por favor, vale Ya con los sufrimientos Y me misé a Oh, me misé a Hitwave ¿Tú has visto lo mal que ha envejecido el bueno? Hoy no estoy sufriendo tanto en este juego Dios mío, tío Tiene algo de agua Dime que no tienes nada de agua Es que me ha tirado un Perison Es que yo me estoy quedando calvo Dios, ese Gidachi tiene pure power Hypnosis, ahora me duerme Vale, sí Yo también quiero despertarme a la primera A ver Ah, no, yo no lo hago Ah, otro Perison Ah, bueno Vale, yo le he ganado de Robbiver Dale duro Robbiver Todavía podemos revivir pokers Tienes como tres revivires, ¿no? Sí, sí, revivires Tengo varios ¿Qué tienes? ¿Cuántos turnos me quedan? ¿Qué tienes? Vale, me queda otro turno Dios, me descojonaría vivo Que es un raro confuso, ¿no? Me descojonaría vivo Si de repente te mete algo Y no puedes escapar Vale, nice Le quedan tres pokés todavía Joder, con el pesado del Perison Peruano de los cojones Ha fallado, ¿eh? Ha fallado, increíble Ha fallado, ¡oh! Increíble Es el momento Te estás pidiendo una altura Verso a Matadasun Me encanta Vamos a ser inteligentes Voy a tirarme un Meditate Joder Vaya, por Dios ¿Qué le queda? Vale Vale, eso bien Eso bien Uf Ese es el último, ¿no? No, le queda otro No, das Es que no matas ni a uno, dice Joder Yo creo que se muere ya, ¿no? Yo aprovecharía para... Ah, no, se me quedará... Por favor, que no sea un tipo psíquico el último, tío O sea, siniestro A ver... A ver qué saca Por favor, siniestro no Vale No sé yo Tres levels ¿Qué tienes? Voy a ver si aguanta un turro para meterle un Confuse Joder No empieces con basura Vale, tío ¿Qué tienes con el himno? Headbad Eh... Y psíquico Y está dormido Joder Vaya masacre, ¿eh? Robiever Vale, vale Bien, bien, bien Eso es nice Cabrón Oye, con toda una tormenta de arena Eso es siempre Eso es para siempre Eso no es mala del todo, ¿eh? Robiever La tormenta de arena Por lo menos está segura a pegarle A ver si se pega Bueno, a mí se ha dado Tessie Vale, bien Tiene Vital Spirit Es que me quedo calvo, de verdad Oye, es increíble Solo quiero llorar muy fuerte ahora mismo Nice Pero tú estás viendo Que le estoy matando por la tormenta de arena Que esto es patético No No, no, no No, no, no Vale, vale Bien, bien Cabrón Porque me ha tirado psíquico Porque este bicho Es físico No jodas Creo que sí, ¿no? A ver ¿Qué hablas? Mixto, cabrón 68-60 Pues ya está Quítale el psíquico que es stab Y quita 90 Robiever Nice 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 Eso ha sido un buen move Vale, te voy a tirar un double slap ahora Bien rico Dime No me ses Hijo de mil putas Bueno, ese Ese estaba a muerte ya Bueno, ese me suelta la boya del tropius Robiever No Hostias Estamos a un turno, Julio Dime, por favor Dime que este pago ha curado en algún momento No Por favor, no Robiever Se vino Se vino Wepeada Robiever No, Robiever Es más rápido Eh, queda rezar a que falle No, no me va a fallar No quiero mirar No quiero mirar No No, 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 no Oh, no, Robiever Oh, no Oh, no, Robiever Se wepea, Robiever Mira a ver si esta vez no me matas al starter, por favor No, Robiever ¿Dónde nos sentamos? Qué asco, tío